Bienvenidas, queridas maestras, mamás de la clase de infantes. Estamos nuevamente muy agradecidas con ustedes por darnos la oportunidad de compartir nuestras ideas y sugerencias para la clase número 11, que se llama Lot Escoge Primero. En esta clase nosotros vamos a enseñar a nuestros niños personas amables, siempre piensan en otros. O sea, siempre los ponen en primer lugar, ¿verdad? Para esta ocasión nosotros tenemos dos vasos, bueno, yo aquí tengo dos vasos, pero ustedes pueden poner dos jarras. ¿Qué es lo que vamos a poner? En una jarra vamos a poner, bueno, en las dos vamos a poner agua, pero en una vamos a ponerle azúcar y en la otra vamos a poner sal. Pero en la que tiene sal nosotros vamos a ponerle gotitas de color, ¿sí? Y ustedes van a ver entonces qué sucede, ¿sí? Bueno, entonces como se trata de que los niños vamos a ser amables con ellos y les vamos a enseñar que ellos, vamos a darles el primer lugar, bueno, les vamos a decir qué es lo que ellos escogen, ¿sí? Si el agua clara o el agua que tiene color, ¿sí? Muy bien, eso sería una de las ideas que podemos hacer como para poder poner los niños a que ellos aprendan el mensaje de hoy que dice nosotros ponemos a las personas en primer lugar. Muy bien, ahora yo tengo aquí un juego. Para eso, este, hemos, he puesto dos flechas, dos flechas en dos círculos. Uno dice derecha y otro dice izquierda. Ahora vamos a jugar con nuestros niños. Vamos a hacer que ellos se toquen. Vamos a ver, todos se tocan la mano derecha, ¿sí? Entonces ellos van a tocar su mano derecha. Muy bien, ahora se tocan el pie izquierdo. Vamos a enseñar a nuestros niños con este juego a que diferencien la derecha o la izquierda. Y así nosotros podemos decir que vamos a contarle a nuestros niños que en esta historia, este, nuestros personajes tuvieron que escoger uno a la derecha y otro a la izquierda. Muy bien, para eso también hemos preparado esta maqueta. La maqueta acá tiene los personajes y también tiene unos rebaños de, de ovejitas, ¿sí? Aquí nosotros los vemos y algunos tienen la cara como que están enojados y como que están discutiendo. Si ustedes lo ven, aquí ya los tenemos, nuestra maqueta, la tenemos muy colorida con árboles, este, el sol, con un pajarito por ahí volando y las ovejitas, todas son diferentes, ¿verdad? Aquí tenemos una, de una forma y en el otro tenemos otro, otro, otra figura, ¿sí? Y así podemos contar nuestra historia. Bueno, ahora vienen nuestros personajes especiales. ¿Quiénes son? Aquí yo tengo varios. Aquí yo tengo a Lot y aquí tengo a Abraham. Y así voy a ir contando la historia con estos personajes. O también tengo acá otros personajes. Siempre los mismos. Tengo aquí a Abraham y tengo aquí a Lot. Estos personajes también están en nuestra página. Lo que podemos hacer es que nuestros niños pueden ayudarnos a contar la historia. Les podemos dar uno a ellos que represente a Abraham y el otro que represente a Lot. Y cada vez que nosotros estemos hablando, pues lo levantan y van a saber que Abraham estaba hablando o Lot estaba hablando, ¿sí? Entonces, esa será una manera divertida de cómo los niños podrán aprender la lección del día de hoy. Muy bien. Cuando nosotros vamos a decir a nuestros niños también que aquí yo tengo dos figuras. Uno representa a los niños y otros a las niñas. ¿Qué vamos a decirle con eso? Que ellos van a ser como Abraham, ¿sí? Abraham obedeció a Dios. Entonces, y también dejó que Lot escogiera primero. Eso quería decir que él fue amable con Lot. Entonces, ¿qué van a hacer nuestros niños? Nuestros niños van a aprender a ser amables también. Y cuando ellos aprendan a ser amables, ¿a quién se van a parecer? ¿O se van a parecer a quién? A Jesús. Aquí tengo la figura de Jesús. Y entonces, nuestros niños van a aprender que siendo amables pueden agradar a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a decirle a eso a nuestros niños. Para nuestros minutos previos, yo tengo aquí varias situaciones con dibujo que les vamos a ir preguntando a nuestros niños. Entonces, ellos podrán decir, esa respuesta es correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué les estamos enseñando a nuestros niños en esta lección? Les vamos a enseñar que las personas amables siempre ponen a otros en primer lugar. Es lo que nosotros queremos que nuestros niños aprendan el día de hoy, ¿verdad? Que poner a otros en primer lugar es muy importante. Y también, eso quiere decir que ellas son importantes. Importantes y amables también, ¿verdad? Porque nosotros queremos que los niños sean amables con otras personas, ¿sí? Entonces, hay situaciones que vamos a ir leyendo con ellos y ellos nos podrán ir contestando, ¿verdad? Ustedes creen que son amables, que podrían hacer, ¿verdad? ¿Con qué situaciones tendremos aquí cuando tenemos dos niños? Entonces, vamos a decir que quizás el más pequeño quiere ver la televisión. ¿Y qué vamos a decirle? Estamos viendo, queremos los dos niños ver la televisión. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dejar que el más pequeño escoja ese día y vamos a ver la televisión con él. Y eso es una forma, como le estamos demostrando, que somos amables y ponemos a otros en primer lugar. En este caso, sería su hermanito, ¿verdad? Alguien aquí también está tocando un piano. Entonces, dice, los niños quieren tocar el piano al mismo tiempo. ¿Qué debería elegir? ¿Quién debería elegir primero? Ah, bueno, entonces, eso será una situación en la que pongamos a decir, bueno, quizás vamos a dejar que si es un amiguito que llegó a casa, bueno, vamos a dejar que nuestra avisita toque primero el piano, ¿verdad? Y si es nuestro hermano pequeño, bueno, vamos a dejar que nuestro hermano pequeño pueda tocar el piano. Y de esa forma nosotros les enseñamos que vamos a ser amables porque vamos a poner a otros en primer lugar. ¿Sí? Aquí también cuando los niños quieren darle un abrazo a papá, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿qué debería elegir primero? Primero, ¿saben? A veces podemos decir que quizás el niñito, sea un hombrecito o una nena, está más pequeño, si ellos quieren abrazar a papá primero. Muy bien, nos vamos a dejar que ellos abracen y nosotros podemos abrazar a papá después, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos eso, enseñamos a nuestros niños que somos amables y que eso quiere que el Señor, que nosotros seamos, pongamos a otras personas en primer lugar. Ahí le estamos enseñando la amabilidad, ¿verdad? Que nosotros tenemos, así como la amabilidad que tuvo Abraham en nuestra historia. Aquí dice, dos niños quieren al mismo tiempo usar el mismo vaso. ¿Quién debería elegir primero? Bueno, aquí vamos a decir, siempre vamos a poner a la otra persona en primer lugar. ¿Sí? Algunas veces será un poco difícil con los niños, ¿verdad? Pero tenemos que enseñarles que nosotros podemos darle el primer lugar a la otra persona y no pasa nada. ¿Sí? Y todos nos vamos a divertir si hacemos eso. Muy bien, así que tenemos varias situaciones que podemos enseñar a nuestros niños durante esta lección y podemos enseñarles también a que las personas amables siempre ponen a otros en primer lugar. ¿Sí? Y para finalizar, con la ayuda de mamá o papá, yo quiero que ellos puedan hacer un corazoncito. ¿Sí? Aquí yo tengo varias figuras. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? Si es de mamá, quizás van a poner un corazoncito en el bolsillo de la camisa del papá, que cuando papá la vea se va a sentir muy contento. O quizás papá va a cenar. Entonces, ¿qué podemos poner? Ponerlo debajo de la servilleta, ¿verdad? Para que papá cuando lo vea se sienta muy contento. Esa es una forma de cómo nosotros podemos ser amables con otros, ¿sí? Y entonces, aquí están todas estas cosas que los niños pueden esconderlos para que mamá lo pueda encontrar. Si mamá está en la cocina, lo vamos a poner cerca de algo que mamá esté usando para que cuando mamá lo vea se va a sonreír, ¿verdad? Y eso se va a hacer muy, muy contenta mamá. Y el niño también se va a sentir feliz de que mamá está contenta. O también papá, ¿verdad? Podemos hacerlo con papá o con cualquier persona que nosotros podamos ponerla en primer lugar. Recuerden, nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Pero somos amables cuando ponemos a otras personas en primer lugar. Aquí también tengo para poder compartir con nuestros niños. Yo tengo un círculo en donde hemos puesto el número uno, ¿sí? Nuestros niños lo pueden colorear o le pueden poner brillantina, si pueden ver. Entonces, aquí hemos puesto quizás a mi hermanito pequeño, ¿sí? Mi hermanito va a ser el número uno porque quizás él va a jugar primero la pelota y luego voy a jugar yo. Muy bien. Aquí yo tengo varias figuritas. Aquí yo tengo la figura de un abuelito. Tengo la figura de una niña. Tengo también la figura de mamá, dándole un abrazo. Tengo la figura de un niño. Aquí yo tengo la figura de mamá y de la abuelita, ¿sí? Aquí nosotros vamos a poner en primer lugar, dándole el primer lugar a ellos para hacerle algo que ellos se sientan felices. Bueno, quizás abuelito. Ah, bueno, abuelito le vamos a dar el primer lugar ahora porque quizás abuelito quiere ver la televisión. Muy bien, vamos a dejar que abuelito pueda ver su programa favorito. Y de esa manera nosotros somos amables con los abuelitos, ¿sí? Eso podemos enseñar a nuestros niños, a qué hacer amables como otras personas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos el día de hoy. Para finalizar, les traemos una idea de cómo hacer el versículo de memoria. Bueno, aquí yo tengo una tarjeta que dice versículo de memoria y tengo la figura de Abraham y Lot y sus ovejitas acá. Bueno, aquí yo lo tengo en esta tarjeta, nosotros ya lo hemos, lo vamos a poner nuestras ovejitas así, ¿sí? Y así vamos a ir repitiendo con nuestros niños, dice, no haya pleitos entre nosotros, ¿sí? Y así nosotros vamos a poner que nuestros niños nos ayuden a ponerlo en orden y así va a pasar con ellos el versículo de memoria, ¿sí? Es una forma muy bonita en cómo a los niños les llamará la atención repasar el versículo de esta semana. Muy bien, que Dios me las bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias!